Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es arrastrar las configuraciones básicas de interfaz al firewall. Tenemos aquí ya el firewall con las cosas mínimamente definidas para tener acceso a él. Y lo primero que vamos a mostrar es la parte de las interfaces. Vamos a cambiar el modo de la GUI. Y nos vamos a Network Interface. Aquí vemos la parte 1 que es la que nos interesa. Que es nuestra interfaz de entrada. Y luego tenemos la de los recursos que es la X7. Aquí tenemos un segmento de red pequeñito. Y inicialmente con esto y con la configuración de los objetos que vamos a tener que tener definidos para poder luego hacer reglas de firewall. Aquí vemos, he puesto mal esto, aquí está. Estos son los objetos que necesitamos tener definidos para posteriormente hacer reglas de firewall o reglas con los diferentes servicios. Ese es el VPN o con lo que sea. Inicialmente esto es lo básico. Bien, pues nos vamos a dar el siguiente paso que sería agregar OpenLDAP a la configuración de la máquina para que se conecte con él. Y pueda hacer consultas a su base de datos. Usuarios, configuración, modo de autenticación, local users, LDAP más local users. Muy bien, pues luego nos vamos a configurar el LDAP. Aquí tenemos que añadir nuestro LDAP. Y ya en nuestro diagrama tenemos claro quién es nuestro LDAP. Podemos poner openvpn.locarrel.net o directamente el IP. Vamos a definir el nombre cualificado para que en caso de que esto sea un servicio de un tercero tengamos nuestro dominio asignado correctamente y que no haya problemas. La siguiente cuestión sería qué puerto vamos a usar. Obviamente siempre usar TLS, siempre, siempre, incluso aunque sea estuviera en LAN. Y en el caso de mi servidor LDAP, tanto puedo usar el puerto 636 TLS como hacer una solicitud de inicio de TLS que parte del puerto 389. En mi caso cualquiera de las dos opciones puedo cogerlas, funcionaría. Bueno, salvamos este dato. Y hay un dato aquí que tenemos que tener en cuenta que son certificados válidos. El firewall no reconoce como válido un certificado autofirmado, que es lo que yo tengo aquí. Yo tengo aquí definido un certificado autofirmado, con lo cual esta casilla debemos de desmarcarla. Vale, versión 3, ahí ya cada uno sabrá qué versión de LDAP tiene y si no el dato lo tendrá que consultar. Inicialmente con esto ya podemos seguir configurando la parte de asociación o de... Pues de forma de cómo se va a autenticar la máquina o qué credenciales se va a requerir. En el caso que yo tengo definido es tengo un usuario anónimo, en realidad no tengo ningún usuario. Es una sesión que se lanza de forma anónima y esa es la que vamos a tener que usar. El esquema, obviamente, no es Active Directory, sino que inicialmente vamos a utilizar el 2307, Network Information Service, y tenemos aquí ya esto es lo elemental o lo fundamental para identificar y que esto funcione correctamente, que son los Object Class de grupo y de usuario, y los atributos tanto de usuario como de grupo, que tienen que tener en el LDAP, aquí, estos usuarios tienen que tener estos atributos porque son los que van a consultar. Se van a consultar, el Firewall va a aplicar esta plantilla y va a generar coincidencias de este atributo y de este atributo, de la manera que tiene que coincidir. Salvamos aquí y nos vamos al directorio. El directorio es la estructura del árbol raíz del dominio y, en nuestro caso, es este. Y esto hay que introducirlo siempre a mano. Se puede darle a autoconfigurar. Y le decimos que reemplace porque por defecto él mete User and Groups, pero en mi caso no es User and Groups, sino que es un árbol, son unidades organizativas distintas. Aquí vemos que son usuarios y grupos y salvamos. Inicialmente ya está conectado, ya he hecho la primera consulta, que es la actualización de las unidades organizativas donde van a estar los usuarios por un lado y los grupos por otro. Y ya podemos hacer una prueba de autenticación o una prueba de búsqueda. Nosotros ya tenemos aquí definidos los usuarios que están dentro del LDAB. Y estos son los grupos. Tenemos cuatro grupos más alguno que hay por ahí. Y podemos hacer ya una primera prueba. Si ponemos SSL VPN 1 o 2. Los credenciales son las mismas. Hacemos una prueba. Vemos que no progresa. Y es porque en realidad... Nunca va a la primera. Siempre tenemos que hacer una especie de... No exactamente por qué ocurre esto. Ahora entraremos. Y ya nuestra prueba ya será satisfactoria. Podemos hacer otra vez la misma prueba. SSL VPN 2. Vamos a poner. Y hacemos una prueba. Y ya vemos que ya la autenticación es correcta. Y nos dice a quien miembro se está perteneciendo. Tenemos que ir verificando. No tenemos que ir, pero verificamos que nuestro diagrama es correcta. Coincide. Es miembro de este grupo. Y miembro de este grupo. Y si cogemos otro usuario... Aquí he escrito mal. Por eso me ha dado el error. Internos 2. Veremos que aquí es donde tenemos otro grupo que se llama DDB. Que pertenece a estos tres grupos. DDBB, internos y G-usuarios. El grupo DDB no aparece aquí. Porque será el que se use para discernir en el grupo de usuarios internos el acceso a los diferentes recursos que hay por web. Que eso se verá un poquito más adelante. Vale, pues ya tenemos aquí claro la autenticación que se hacen correctamente. A qué grupos pertenecen. Y luego tenemos la búsqueda en el LDAP. Esta opción es muy interesante. Para poder diagnosticar o poder extraer información que no se nos haya facilitado. Podemos hacer búsquedas por usuarios o por grupos de usuarios. En el caso de usuarios, por el nombre login name o common name. Y en el caso del grupo, podemos hacerlo por grupo. Nombre de grupo o miembros que pertenezcan a ese grupo. En este caso hay que respetar un poco la nomenclatura del formato que se exige. ¿De acuerdo? Si hacemos una búsqueda por common name. Pues inicialmente no vamos a poder saberla. Porque no tenemos ni idea cuál es. Solo sabemos el login name. Que sería el UID. Si nosotros cogemos este y lo ponemos aquí. Hacemos un test. Nos dice que no hay nada porque está mal escrito. Una vez más. E internos 2. Y aquí nos dice el usuario. Nos da de alguna forma todos los atributos que tiene este usuario. Como no hemos filtrado por nada. No hemos filtrado por ningún tipo de atributo. Nos lo arroja a todos. Si nosotros hacemos una búsqueda en vez de por usuario. Aquí por ejemplo ya nos mostraría el common name. Que sería test6. Si ponemos aquí test6. Login name. Common name. Y en vez de poner test6. Ponemos test4. Para que no nos repita la misma salida. Podemos probar. Y vemos que es otro usuario. Que concretamente es gvpn2. Y aquí nos dice. Nos da lo mismo. Nos arroja todos los object class que tiene. Y todos los atributos. De los diferentes object class heredados. Que tiene. Si en vez de poner usuarios. Ponemos grupos. Tenemos nombres de los grupos. O miembros que pertenecen a ese grupo. Obviamente los miembros. No es el common name. Siempre será el uid. Con lo cual tendríamos que buscar. Por ejemplo el uid aquí. Que sería este. Pero en vez de poner el 2. Pondremos el 1. Para que una vez más. Nos arroje. Otra salida. Y probaremos. Y aquí en lo que está diciendo. Que miembros. Con que miembros comparte grupo. El miembros que comparte grupo. Sería. El vpnc. Y también comparte grupo. Con otros usuarios. Con geusuarios. Con geusuarios. De tal manera que. Tenemos una referencia rápida. Para identificar. Sin tener acceso. Al ldapp. La correcta o no correcta. Información. Si nosotros pusiéramos aquí. Miembro. De. Yo que sé. Uno cualquiera. Y al final. Nos diera. No tirar resultados. Obviamente. Este usuario. No está. No pertenece. Realmente. Es que no pertenece. Ni siquiera. No pertenecería. Inicialmente. A ningún grupo. Podría ser. Que existiera el usuario. Pero no pertenecería. A ningún grupo. A ningún grupo. Dentro del sistema. Con lo cual. No nos serviría. O sea. No sería un usuario válido. Porque nosotros. La idea. Sería un usuario válido. Tanto en cuanto. Que la configuración. Se hiciera. En el firewall. Al nivel de usuarios. De forma aislada. Pero nosotros. Pero tenemos que hacerlo. A nivel de grupos. Nosotros vamos a hacer. Una importación de grupos. Y en consecuencia. Necesariamente. Todos los usuarios. Que se vayan a autenticar. Tienen que estar. En algún grupo. Si no. Si hay excepciones. Se tendrá que hacer. Una importación. De el usuario. O los usuarios. Que no están. En ningún grupo. Y después. O antes. Los grupos. Los grupos. De la manera. Que tendríamos. Como dos bloques. Una importación. De usuarios. Por un lado. Y una importación. De grupos. Para tener. Una gestión total. De lo que se. De alguna forma. Se demandaría. Miembro. Name. Nombre del. Nombre del grupo. Pues aquí. Lo único. Podemos poner. Los grupos. Nombres de grupos. Bueno. Llegamos usuarios. Nos tirará. Toda la información. Y todos los usuarios. Que pertenecen. A este grupo. En caso. De que pusiéramos internos. Nos tirará. Los usuarios. Los miembros. UID. De este grupo. Bien. Pues inicialmente. Esto sería todo. En cuanto a la configuración. Del. Del firewall. Y en la. La conexión. A la base de datos. Open L. DAP. Tiene. Tiene.